Bienvenidos, un nuevo video Como ya han notado, estoy un poquito mejor, se nota más clara Pero esta vez, en esta ocasión les traigo un rap Una boca Un rap, este, que, o sea, no tenía pensado grabar nada hoy día Pero cuando vi, cuando, este, cuando me dijo Eh, miren esto, eh, vi que la página de K-Blain, del rapero de la batalla que hizo el rap de los youtubers, de los in-youtubers Eh, me di cuenta que acabas de subir un video de Avengers Infinity War, un rap de Avengers Infinity War Y dije, no, esto tengo que reaccionar, esto Bien, como ya dije en la, en mi review, por ejemplo, vean, vean mi review Avengers Infinity War, es una gran película Y, no sé cómo va a ser este rap Oh, estoy muy emocionado No se olviden, que, abajo en la descripción está, el link original del video Y, el canal de creador Bueno, ahora sí No, digo nada más Vamos a empezar el video del rap de Avengers Infinity War Llamado Guerra, la guerra del infinito Y, empezamos en 3, 2, 1, play De verlles No, 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 no ¡Wow! NOMATO wow ok esta bueno esta bueno el rap sin duda no voy a negar a la capitana américa me veo calata visión ah cierto oh esa es el revés de la película oh wakana ah 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? Del... Del infinito y 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 del infinito ¡Garrrr! ¡Guau! ¡Guau! ¡Habéis dicho todos los! Y entonces... ¡Totify! Ok, fue bueno el rap, como este, toma cada, este rapero siempre me sorprende, no se como hace para tomar este, para que las redes se conjunten y sean esas rimas, tomo este, cada Gema, hizo cada Gema, tomo referencia de la pelicula, las elecciones que cada uno hizo, menciono a casi creo que a todos los superhéroes que han aparecido, me quedo impresionado, siendo sinceros, me quedo muy impresionado, en fin, eso es todo, es un video otra vez corto, no se olviden, que repito, el canal de creador y el video final están en la descripción, apóyenlo, por favor, es un gran rapero, no se olviden también de dejar su like, suscribirse a este canal, compartir y comentar, bueno, yo me despido, nos vemos, chao.